bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos el libro pvp del mecano y monopoli a star wars 1891 a 1984 es decir pvp ya sabéis palusi y borras y pvp y poch bueno que es lo que tenemos aquí bueno pues tenemos una pedazo pero pedazo de guía de enciclopedia de obra maestra suprema en la que vamos a descubrir pues prácticamente la historia de los juguetes en españa fijaros que precio 50 euros no llega escrita por juana hermida y esta vamos a decirlo así es la versión para todos los públicos que acaba de salir este noviembre 2021 en españa en tapa dura un tamaño enorme casi 600 páginas a color una calidad brutal y esta es la versión pequeña porque existe que salió me parece que hace un año o año y pico la versión deluxe que era el doble de páginas el doble de información el doble de todo una brutalidad que dejé pasar y me arrepiento muchísimo pero bueno vamos allá con lo que trae esta pedazo de obra bueno pues como estáis viendo vamos a recorrer toda la historia de los juguetes aquí en españa desde finales de 1800 hasta pues prácticamente hasta casi los años 2000 y fijaros lleno de imágenes de la época de los juguetes con información cómo iba desarrollándose de todo las diferentes pues empresas que fueron trayendo estas piezas estos juguetes con los que jugaban nuestros pues antepasados no es que es una barbaridad la verdad que sí que conocían algunas cosillas porque he ido en su momento cuando juana hermida sacaba su revista coleccionismo de juguetes pues siempre venían artículos interesantes de este de esta temática no y la verdad que algunos juguetes conocía y luego bueno pues todo lo que he vivido yo en los años 80 90 y tal pero la verdad que es una brutalidad lo que trae y evidentemente no podía faltar la guerra de las galaxias que esa es la razón principal para tener yo este libro que viene un montón de información pues de la época desde las primeras figuras bueno de todo no promociones de todo fijaros imágenes incluso pues de la época no donde vemos cómo se ponían esos estantes con los diferentes juguetes fijaros qué maravilla seguramente muchos de vosotros lo habréis vivido yo no no he llegado a vivirlo creo que en ese momento ni siquiera había nacido yo soy del 78 o sea que había nacido pero tenía muy poquitos años vamos que que nada que no lo viví pero fijaros toda la historia donde se nos va a ir desarrollando cómo llegaron pues como llegó star wars la guerra de las galaxias mejor dicho en su momento y todo lo que fue saliendo sobre ello no el éxito el éxito que tuvo bueno la verdad que juana hace un análisis y nos trae toda esta historia fijaros imágenes incluso de cómo se fabricaban en su momento no y qué más os puedo decir pues que tenéis aquí bueno 600 páginas no sólo de star wars o sea hay muchísimas más cosas mecano monopoly juguetes de todo una brutalidad es que sobran las palabras la verdad una maravilla y todavía lo podéis conseguir está en librería se acaba de salir ya lo sabéis que la lectura os acompañe i i